Estamos en un fortalecimiento constante del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Hicimos de manera oficial la entrega de chalecos a las diferentes entidades que hacen parte y que este Consejo Municipal. Cada uno de ellos recibió por parte de un chaleco institucional donde los identifica y también donde cada uno de las sectoriales y entidades pueden disponer de un personal constante, de manera oportuna, para que cualquier evento que se presente en el municipio de Barranca Bermeja, cualquier situación que genere riesgo, que se pueda convertir en una amenaza o parte de vulnerabilidad, podamos nosotros atenderla y que también la población de Barranca Bermeja pueda sentirse identificada que aquí el porta de este chaleco tiene la responsabilidad de velar por la vida, por la integridad física de las personas y también de los bienes materiales, ya sean públicos o privados. Gracias.